No puede ser. ¡Dios! Hoy estamos con... Derre, el peluche, el de pelucao. Hoy vamos a hacer vlog, tanto en Mieres como en Oviedo. Va a rentar mucho. Derre, el barspin que no falte. Ya estamos aquí, en el skatepark de Mieres. Bueno, vamos a darle ahora sí algunas ronducas. ¡Dios! 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 Ahora ya nos piramos para hacer las tomas en Oviedo. Ya estamos aquí en el parque de Oviedo y nada, ahora vamos a darle ahí unas ronducas. Voy a probar el Jettys de sabor melón. ¿Esto será nuevo? Es nuevo. Sí, yo creo que será. ¿Os acordáis del chicle mítico de melón? Vale. Huele literalmente a eso. A ver, pruébalo. Vale. ¿Qué nota le darías? Un 10. Sí. Olor un 10 porque huele literalmente a eso. Luego es verdad que suaviza más el sabor al beberlo y tal. Sabor un 8. Un 8. Un 8 y de olor un 10. Watch this nigga do some dicking. Got that pussy on my platter. Watch this nigga do some dicking. Loose or tight, it doesn't matter. Yo! Cruisin' in my 6-4 ragtop. I got a lot of juice, a lot of fucking block. Now when I hit that switch, I'm bouncing. More bounce to the outs and I'm climbing. Keep the deck in my lap, cause I'm fully strapped for the carjackers. But no haps, cause I pack a 10-9 plus an AK-47. No puede ser. Dios!